Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Te voy a enviar? ¿Ya? ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estejano me envió esto me dijo para usted pero me dijo que se tomó una foto antes Sí, para mandarlo ¿Lo tomas tú? Ya lo tomo, no Tiene que señalar la casa, me dice Allá Está recibiendo conforme 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Quién está ahí? Jejeje Jejeje ¡No sabes mi guajabe! No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Más hermosa.